Un poco malita. Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, revela que tiene COVID-19. Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, y el productor José Alberto Castro, compartió que tiene coronavirus, COVID-19, explicó cuáles síntomas ha tenido. Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, y el productor José Alberto Castro, reapareció en redes sociales para expresar que tiene coronavirus, COVID-19. La actriz de tan solo 24 años reveló que se ha sentido mal por esta enfermedad. Detalló cuáles son los síntomas que ha enfrentado. Punto fue en su cuenta de Instagram, en donde Sofía Castro, compartió que el COVID-19, le fue detectado hace una semana. Esto de la mano con un gran doctor, y me dijo que son 15 días de cuarentena después de mi primer síntoma, y lo tuve el jueves por la noche de la semana pasada, entonces mañana cumplo exactamente una semana. Punto si estuve un poco malita, me dio calentura, me dio mucho dolor de cabeza, tenía muchas náuseas, no he podido comer mucho, la sensación de no poder respirar, la verdad si tuve varios síntomas, me quedé sin olfato y sin gusto, reveló Sofía Castro en historias de su cuenta de Instagram. Punto asimismo, aclaró que conforme pasa el tiempo se va sintiendo mejor. Deseo que en 15 días se encuentre mucho mejor. La sensación de no poder respirar es muy fea, pero gracias a Dios, conforme van pasando los días me voy sintiendo mejor y va disminuyendo esa sensación. En 15 días, espero estar al 100 porque haber pasado por esto es muy fuerte, agregó. Mientras el contagio pasa, Sofía Castro aclaró que se encuentra aislada en su casa. Además de que resaltó que siempre se cuidó y tomó todas las medidas para evitar contagiarse. Estoy un poco más tranquila, me siento mucho mejor. He tomado mucha agua, he tratado de estar súper puntual con el medicamento, no he visto a nadie. Todos estamos expuestos, por más que nos cuidemos, por más que seamos responsables. Y yo a veces hasta exageraba con el tapabocas, caminaba con el spray de desinfectante, como que trataba de tener todas las precauciones y al final salí positiva, concluyó la hija de Angélica Rivera. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.